Me cogiste en un momento de debilidad Yo jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esas malditas cervezas Con esos labios enfrente que no te besa Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop En el ranking de mi culo siempre fuiste al top Nos cagamos los dos solos en la relación Lo dejamos solo loco así sin protección Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, me encanta cuando Te pones neza Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza Mujer tan bella, yo con una botella Me deje enredar fácil, caen las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Ella me deje enredar fácil, caen las garras de ella